Música Nuevamente un saludo a todos ustedes Quería contestarle una cosita más a Adriana Adriana me dice que esta secta está contradiciéndose todo el tiempo Lo más asombroso es que en un mismo artículo de estudio Afirme y luego desmienta La atalaya de febrero de 2017, página 25, párrafo 7 Al final del mismo dice Jesucristo en su gloria celestial Dirige la congregación bajo las órdenes de Jehová Dios Quien es su cabeza Página 26, párrafo 12 Dice El cuerpo gobernante no recibe revelaciones divinas Mi reflexión dice Adriana Si Cristo los dirige Tienen poder divino Porque Él está con el Altísimo La contradicción está a la vista Y la mentira su carta de presentación Saludos, estimado Franco Bueno, este asunto de la contradicción Es algo que yo he estado viendo muchas veces En la literatura de la Watchtower Inclusive cuando estaba subiendo mis videos En Fuerza de la Basoniana He hallado revistas atalaya Donde en una misma revista se contradicen Y en otra oportunidad En dos atalayas del mismo año Que se contradicen Por ejemplo, vi una Que no me acuerdo la fecha de la atalaya Pero está el video Está el video subido en Youtube En donde la Watchtower decía Que atribuir salvación A una organización A una imagen A una persona Constituye idolatría Atribuir salvación a una persona A una organización A una imagen Eso es idolatría Después, en otra atalaya En ese mismo año Creo que fue en 1993 Por ahí La Watchtower volvía a decir Lo siguiente Que los Testigos de Jehová Tienen la labor De seriedad Predicar al mundo Para llevarlos A la sociedad Para que se convierta En Testigos de Jehová De llevarlos a la organización Dicen Para que obtengan salvación Increíble La Watchtower Comete idolatría Al atribuir la salvación Por el hecho de que Testigos de Jehová Tienen que seriedad Servicio predicar Y tener gente A la organización Para que obtengan la salvación Ahí la Watchtower Está atribuyendo la salvación A su organización Y que dentro de ella Se pueda obtener la salvación Eso es idolatría Obviamente La Watchtower Está cometiendo idolatría Al atribuir A la organización De la Watchtower O sea A su organización Un lugar de salvación Si uno Se hacía miembro Testigo de Jehová Partícipe De la organización Y eso es atribuir Pues Salvación A una organización Y la Watchtower Había olvidado Que eso constituye Idolatría El atribuir Como dijo En otra atribución La salvación A una Imagen A una persona A una organización Ahí mismo Es una contradicción Una contradicción Gravitante Otra que es Bien seria Era que ocurrió En la atribución El 15 de julio 2013 Edición estudio Que te muestro A continuación Y te lo quiero Que tú lo veas Para hacer recordar A la atribución De Jehová Porque ya lo subí En un video Y también Un ex testigo De Jehová ecuatoriano Hizo la misma reflexión Seguramente Ya había visto Mi video Y yo Quiero Que tú lo veas Que lo presento A continuación Donde le doy Mi comentario Por favor Fíjate en la siguiente revista Bueno Adrián Aquí Puedes ver Esta atalaya Del 15 de julio 2013 Es una atalaya Muy importante Porque aquí Walsh Tower Hizo cambios gravitantes Con respecto a Quien es el esclavo Fiel y discreto Muy importante Fue esta atalaya Fue Una de las Más tremendas Por decirlo De alguna manera En la página 20 Que habla del esclavo Fiel y discreto Vamos a ir directamente Para esa página Quien es el esclavo Fiel y discreto En esta página 20 La Watchtower En el párrafo 2 Dijo lo siguiente Presta atención Amigos También ustedes Para que vean Como se contradice Esta organización Religiosa falsa Dice El oportuno Alimento espiritual Que recibimos Es prueba De que Jesús Cabeza de la congregación Está cumpliendo Su promesa De alimentarnos Por medio De quien lo hace Cuando dio la señal De su presencia Dijo Dijo que usaría Al esclavo Fiel y discreto Para darles Alimento Al tiempo Apropiado A sus domésticos Lea Mateo 24, 45, 47 Ese esclavo Es el conducto Fíjense Ese esclavo Es el conducto Es esclavo fiel Y discreto Es el conducto Mediante el cual Jesús alimenta Es Jesús Que alimenta A sus verdaderos Discípulos En este tiempo Del fin Es vital Identificarlo Nuestra salud espiritual Y nuestra amistad Con Dios Depende de ese conducto Quiere decir Que el esclavo Fiel y discreto Es un conducto Un canal Un instrumento Que Jesús Usa Para darle El alimento De su padre Jehová A este esclavo A su debido tiempo Como la verdad Jesús es la verdad Juan 14, 6 Yo soy el camino Y la verdad Entonces cuando Jesús Da un alimento A su debido tiempo Es un alimento Verdadero Y la Watchtower Con su cuerpo Gobernante O esclavo fiel y discreto Se encarga De publicarlo Una vez que Jesús Se lo entrega A su debido tiempo Solamente el esclavo Fiel y discreto Se limita a publicarlo No tiene nada que pensar Nada que meditar Nada que Reflexionar Ni sacar Conclusiones De nada Tiene que publicar Lo que Jesús Le da como alimento A su debido tiempo Porque Jesús Está usando este esclavo Como dice acá Para darles alimento Al tiempo apropiado Sin embargo Queridos amigos Avanzando un poco Más adelante Dice lo siguiente Sin embargo Después de volver A estudiar Y meditar Cuidadosamente Este asunto Con la ayuda De la oración Vemos necesario Modificar nuestra forma De entender Las palabras de Jesús Sobre el esclavo Fiel y discreto Como esta revista Como esta revista De la página 20 Va a hacer Modificaciones Con respecto A quien es Realmente el esclavo Fiel y discreto Es decir Cambiar de entendimiento Acá Dice Que es El mismo Esclavo Fiel y discreto Que va a tener Que cambiar Su forma De entender Dice acá La palabra de Jesús Sobre el esclavo Fiel y discreto Porque tendrían Que ellos Que volveran A estudiar Y meditar Cuidadosamente Este asunto Si este fue Un alimento Que Jesús Le dio Como la verdad Ha subido tiempo Ellos solamente Tienen que Limitarse A publicar Lo que Jesús Le dio En el pasado Y no tiene Por qué modificar Nada Lo que Jesús Le dio Y si hay Una modificación Entonces Tenía que haber Puesto acá Sin embargo Jesús Ha vuelto A estudiar Y a meditar Cuidadosamente Este asunto Así Dieron Poder Jesús Ha vuelto A estudiar Y meditar Cuidadosamente Este asunto Y ha visto El necesario Modificar Su forma De entender Su propia Palabra Sobre el esclavo Fiel y discreto Así debieron poner Porque nos han dicho Hace un momento Que Jesús Que le da Alimento espiritual A su propio tiempo Y que solamente El esclavo Es el instrumento El canal De comunicación El puente El canal Entonces Si son solamente Un instrumento O un canal De comunicación Que Jesús Usa Para dar Alimento A su propio tiempo No tienen ellos Nada que meditar Nada que estudiar Nada que modificar Lo que Jesús Les ha dado A su propio tiempo En el pasado Porque ellos No tienen Esa autoridad Esa Esa función De modificar Lo que Jesús Les dio En el pasado Ni reflexionar Nada Porque se supone Que lo que Residieron de Jesucristo Es la verdad De Jesús De lo que Están cometiendo Apostasías Se hacen cambios En este caso Se la guasta Se pone Analizar Estudiar Por su cuenta Lo que Jesús Les dio Como alimento Su propio tiempo Y lo quieren Cambiar Por otra cosa Diferente Están cometiendo Apostasía Y entonces Contra el alimento Que Jesús Les dio En el pasado Como la verdad Pero como Se trata De una desea Esa equivocada Errada No pueden Echarle la culpa A Jesús De Jesús En el pasado Se equivocó Nos dio Un alimento Que no había Estudiado Meditado Bien Que lo Que lo dio Sin haberlo Estudiado Cuidadosamente Y ahora Él ha visto Necesario Cambiarlo Cambiar Sus entendimientos Con respecto Al asunto Del escaso Inicreto No pueden Decir eso Entonces Tienen que Reconocer Que en realidad Ellos no reciben Nada de Jesucristo Que eso es puro Cuento chino Que no son el canal De comunicación De Jesucristo De ninguna manera Porque están diciendo Que ellos han tenido Que volver a estudiar Y meditar Cuidadosamente Lo que antes Habían publicado Que fue Su forma de entender Equivocada Errada Porque si le echa La culpa a Jesús Que los alimentó Mal en el pasado Estarían Cometiendo un pecado Contra el Espíritu Santo Un pecado grave Al calumniar a Jesús De mentiroso Que les dio Un alimento Errado Porque Jesús No lo estudió Y meditó bien Pero lo voy a estar Con la cuarentena De las piernas Tienen que decir Que ellos han tenido Que volver A estudiar Y meditar Este asunto Que lo que ellos Meditaron Y estudiaron En el pasado Que les llevó A conclusiones Sobre Lo que Sobre este asunto Del esclavo fin secreto Estuvo errado Estuvo errado Y que ahora Han vuelto A modificar Su forma de entender De ellos Era forma de entender Del esclavo fin secreto De ellos No de Jesucristo Esto prueba pues Que Esto que son El canal de comunicación Que Jesús había ofrecido Que iba a coger un esclavo Para que Sea El instrumento Para publicar Las verdades Que Jesús Le iba a dar A su vida o tiempo Es una mentira Y acá lo vemos Claramente Solamente Después Unos cuantos párrafos Después Lo que hemos leído De que Jesús Había Ofrecido Que iba a coger Un esclavo Para dar ese elemento A su vida o tiempo Apenas Unos cuantos párrafos Y viene la contradicción Y podemos seguir pasando Y vemos acá pues Vemos como nos llevan Las escrituras A esa conclusión Que la conclusión De Jesucristo Es la conclusión De ellos Son la conclusión De ellos Vemos como nos llevan Las escrituras A esa conclusión A quien A ellos Cuando hacen los cambios A concluir Que no fue así Que es de otra manera Dice así pues Podemos concluir Dicen ellos Ellos Quien concluye Jesús No ellos Que sus palabras Sobre ese esclavo Fiel Solo empezaron a cumplirse Después de 1914 Cuando comenzaron Los últimos días Porque es lógica Esta conclusión Esa es la conclusión Que llega pues Los mismos Del mismo cuerpo gobernante De que estuvieron Equivocados Ellos Que talizaron mal Y que ahora Después de haber analizado Mejor Han concluido Han concluido Que esto solo empezó A cumplirse Después de 1914 Cuando comenzaron Los últimos días Y esa es la lógica Que ellos concluyen Y Para continuar Este asunto Vamos Vamos a irnos A la página 2 Para que vean Que grave es Esta cuestión De los cambios De doctrinas Cuando la profesora Quiere explicar Que tuvo que cambiar Ciertas doctrinas Cuando se dan Estas cosas En esta parte La Watchtower Cuando comienza A hablar De la gran tribulación Dice lo siguiente Durante algunos años Pensamos Pensamos Que la gran tribulación Había empezado En 1914 Con la primera guerra mundial Y creíamos Creíamos Que Jehová Había hecho Que se acortaran Aquellos días En 1918 ¿Cómo? No eran alimentos De Jesucristo Que les había dado Del pasado A subido tiempo Que les hicieron Comprender O les dio Como alimento espiritual Para que publicaran Que la gran tribulación Había empezado En 1914 Con la primera guerra mundial No fue esta Una información Que ellos publicaron Que fue un alimento Que Jesús les dio A subido tiempo Como canal de comunicación A subido tiempo Un alimento verdadero Pero cuando resulta Falsa esa enseñanza Entonces Dieron poner Durante algunos años Jesús pensó Que la gran tribulación Había empezado En 1914 Con la primera guerra mundial Así debieron poner Y Jesús creyó Que Jehová había hecho Que se acortaran Aquellos días En 1918 Y abajo poner En resumen Jesús pensaba Que la gran tribulación Costaría De estas tres fases Un comienzo De 1914 A 1918 No No ponen eso Pero debieron ponerlo así Porque se supone Que estas Estas fueron publicaciones Del pasado Que Jesús les dio A su canal de comunicación Sus clave discreto A su debido tiempo Como la verdad Pero cuando resulta Que eso no fueron verdades Solo fueron mentiras No le pueden echar La culpa a Jesucristo Que los alimentó Mal a su debido tiempo Que le dio un invento falso Tiene que decir Que durante algunos años Pensábamos Que la gran tribulación Había empezado En el minuto 14 Con la primera guerra mundial Pero pues nos equivocamos Y creíamos Que Jehová había hecho Que se acortaran Aquellos días En 1918 Creíamos ¿Quién? Jesús No Es el mismo Esclavo fin discreto Creíamos Que Jehová había hecho Que se acortaran Aquellos días O sea Reconocen que fueron Entendimientos de hombres Imperfectos Desperados por Dios Que pusieron su propio Punto de vista Cerrado Aquí no entra Jesús Y Jehová Para nada No los alimenta Pues son ideas De hombres Sus propias Selocuraciones Sus propias Conclusiones Personales Y al final Dice En resumen Pensábamos Dice No pueden Jesús pensó Mal No Pensábamos nosotros Que la gran tribulación Constaría de estas tres fases Oigan ¿No son unos mentirosos Estos? Están reconociendo Que son sus propios Alimentos De hombres Imperfectos No inspirados Por Dios No inspirados Por Dios Que no reciben Nada por revelación divina Y que se puede equivocar Como vemos acá En materia de doctrina religiosa Y de organización Y ya tuvieron que reconocerlo En la atalaya De febrero de 2017 Página 26 Como ha mostrado Claramente Adriana Adriana ha mostrado Eso De que La huastra Ha reconocido Pues Que ellos No reciben nada Por revelación divina Que No son infalliados Invalibles Que se equivocan En materia de doctrina Y organización Y aquí vemos pues Exactamente Que ellos no reciben Nada de Dios Ni de Jesucristo Por revelación divina Que son sus propios Puntos de vista Por eso dice Que el esclavo No es Infalible Es decir Que se equivocan Entonces yo me pregunto ¿Cómo es verdad eso? Si acá nos habían dicho Que ellos son El canal de comunicación Que reciben alimentos De Jesucristo A su vivo tiempo Deben ser alimentos Pues que Son Infalibles Porque son de Jesucristo Que les da Que les dio en el pasado Como la verdad Pero cuando resulta Que esos alimentos Son falsos Ese cuento chino De que reciben alimentos De Jesucristo A su vivo tiempo Es un cuento chino Pues un cuento falso Un mito Una fábula Un cuento de hadas Y en realidad Se tratan de alimentos De hombres imperfectos Que se llaman El café discreto Que es un grupo De burros ignorantes Que pensaron mal Que dieron mal Y publicaron una estupidez Como que en 19214 Ya se había dado inicio A la gran tribulación Porque había empezado La primera guerra mundial Pues Demajante estupidez Yo no creo que Jesucristo Se hubiera podido equivocar En algo tan elemental Pues Realmente son alimentos Tan falso Tuvieron que reconocer pues En algunos años Pensábamos Pues pensábamos Que en ellos pensábamos Y afán le dice Y creíamos que Jehová Había hecho Que se acortaron Aquellos días Creíamos Y ese fue el alimento Que se tragaron Los detalles de Jehová Por estúpidos Alimentos de hombres El resumen Dice el resumen Pensábamos Pues que la gran tribulación Costaría de estas tres fases Que vergüenza por Dios Que mentiroso ¿No? Y empiezan este artículo Diciendo que el escravo De fiel discreto Solamente es un instrumento Un canal de comunicación De que Jesucristo Creía el alimento De Jesús A su debido tiempo Entonces ¿Por qué fallaron Los alimentos? Si Jesús es la verdad Después dice acá Tiempo después Tras examinar más a fondo La profecía de Jesús Sobre los últimos días Entendimos ¿Cómo que entendimos? No tenía nada que entender Solamente publicar Lo que Jesús le daba A su debido tiempo Entendimos que parte de ella Tiene dos cumplimientos Son entendimientos ¿Ven ustedes? Son entendimientos de hombres Que no reciben nada de Dios Son alimentos de hombres Imperfectos De unos burros Ignorantes Que publican Sus propias comprensiones De hombres limitados Que no tienen estudios En teología Son una tierra de burros Eso del cuerpo gobernante No tienen estudios De nada de teología Por ajustan Han acabado La secundaria Después dice También comprendimos ¿Cómo tienen que comprender? No dicen que son alimentos De Jesucristo Que le da a su esclavo Como canal de comunicación Como su instrumento También comprendimos Que la primera fase De la gran tribulación No se inició Por ese minuto 14 ¿Y por qué llegamos A esa conclusión? Imagínense Cómo han quedado Estos reducidos En su mínima expresión Este cuerpo gobernante De incapaces De burros Que comprenden mal Que entienden mal Publican estupideces Y la hacen pasar Como si fueran alimentos De Jesucristo Haciendo tiempo ¿Qué tal es conchudo? Ciertos de envergüenza Veamos más acá Y sigue con lo mismo Para justificar Sus cambios de doctrina Que entienden mal Pensamos mal Después de las ovejas De las cabras También miren Por algún tiempo Creímos Que el juicio Para clasificar a las personas Como ovejas o cabras Se ha desariado Durante todo el periodo Que abarcaran Que abarcan Los últimos días Es decir De 1914 en adelante Dice Por algún tiempo Creíamos ¿Será que Por algún tiempo Jesús creyó Que el juicio Para clasificar A las ovejas Y cabras A las personas Se desaría dentro Durante todo el periodo Que abarcan Los últimos días Eso dieron por él Las que pueden Siguir diciendo Considerábamos 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 Que quienes rechazaban El mensaje De Reina Y fallecieron Antes del comienzo De la antipulación Morirían como cabras Sin posibilidad De resucitar En todo caso Dieron poder Jesús consideraba Que quienes rechazaban El mensaje Del reino Y fallecieran Antes del comienzo De la gran tribulación Morirían Como cabras Eso dieron poder Acá Porque se supone Que son alimentos De Jesucristo Estuvieron errados Estos alimentos No No puede No puede Echarle la culpa A Jesús Porque Tiene un temor De lanzar Un falso testimonio Contra Jesús Una calumnia Porque ellos saben Que estos elementos No son de Jesús Ni de Jehová Sino de su propio Punto de vista De un esclavo Fiel escrito Ignorante Burros Que comisionaron A publicar Estupideces Que tuvieron que Después corregir Y esta religión Verdadera Que este Por Jehová No Pues aquí lo vemos Después sigue Acá Fíjense ustedes Vamos a ver Si hay algo Más abajo Acá No Acá a la derecha Dice ¿A qué corrupción Nos llevan estos datos? ¿A qué corrupción Nos llevan? Ellos sacan Sus propias conclusiones A que Jesús Juzgará a las personas De todas las naciones Como ovejas o cabras Cuando vengan Durante la gran tribulación O sea Ellos sacan Sus propias conclusiones Y dicen Bueno Después de haber analizado esto Digamos a la conclusión Pues que Jesús Juzgará a las personas Como ovejas y cabras Cuando vengan Durante la gran tribulación Imagínense Digo decir pues ¿A qué corrupción Hay llevado Jesucristo? Pues Con salud a luz A que A que Él Juzgará a las personas Durante la gran tribulación Así dieron poner Porque suponen Que estos son alimentos De Jesucristo Dieron echarle la culpa A Jesús Pues que nos ha engañado Bueno Esto lo he puesto Para que ustedes mediten Pues que esta religión Es ultra falsa Y después dice En el pasado Hemos afirmado Entre nuestras publicaciones Hemos afirmado Han de Dios poner En el pasado Hemos Jesús ha afirmado Y lo hemos puesto En nuestras publicaciones Han de Dios poner así En el pasado Jesús afirmó Porque son alimentos De Jesucristo No son entendimientos De Jesucristo Que le da al esclavo Para que publiquen Y después dice Pensábamos Pensábamos ¿Quién? Jesús no El esclavo fin discreto Pensábamos Que la edad Emocionada En el versículo 416 Se refería A que Jesús Había venido En 1118 ¿No? Y después dice Sin embargo Un análisis Más profundo De la profecía Revela que es necesario Corregir Corregir nuestra forma De entender Cuando ocurren Algunos de los Sucesos predichos Para cambiarlo A 1914 La fecha de la inspección Sin embargo Un análisis Más profundo Dice ¿De quién? De Jesús No De ellos De ellos Del cuerpo gobernante Que publicó Una estupidez De la profecía Revela que es necesario Corregir nuestra forma De entender ¿Por qué no pusieron Que es necesario Que Jesús Corregir su forma De entender Porque le dio Un alimento Suido de tiempo falso Cuando ocurren Algunos acontecimientos Fíjense ustedes acá Como se contradice En una misma revista Es una contradicción En la misma revista Después dice Después analizamos ¿Por qué el juicio De Jesús De los ejacistas Y de las caras Tampoco Comenzó en el mito 14 ¿Quiénes analizaron? ¿Por qué tenían que analizar Un alimento Que viene de Jesucristo Suido de tiempo Como la verdad? No puedes analizar nada Ni discutir Ni poner en duda Ponerte a analizarlo Los oyentes lo publicas Porque eres el canal De comunicación Que Jesús te dio Al alimento Suido de tiempo Señor es el esclavo No dicen ustedes Que Jesús le da a ustedes Alimento Suido de tiempo Que es de Jesús Que viene de su padre Jehová Y poner en duda Te vuelves un apóstata Ustedes se vuelven apóstatas Tienen que solamente publicar Y si sale algo mal Ustedes se lavan las manos Y le echan la culpa A Jesucristo Así de fácil Y te viene diciendo acá Y finalmente Aclaramos Que Jesús no vino Aclaramos O sea Lo que está haciendo El cuerpo gobernante Es aclarar Que Jesús De un alimento falso Aclaramos Que Jesús no vino A nombrar al esclavo Filigreto Sobre todo Sus bienes En el mito 19 Pero eso fue lo que publicaron En el pasado Que Jesús le dio La segunda nominación En 1919 A este esclavo Nominado en 1918 Jesús le dio La gestión De sus bienes Y eso fue un alimento Que supuestamente Jesús les dio A ellos Para que publicaran Y ahora ellos Se pueden aclarar Y dicen No mentiras Jesús Mentiras Tú no viniste A nombrar al esclavo Filigreto En el mito 19 Como nos dice Como alimento espiritual Verdadero del pasado Para publicar Sino que lo harás Durante la gran tribulación Eso es de donde Dios puede poner acá Entonces Eso quiere decir Que el esclavo Está revelándose Contra Jesús Llamándolo mentiroso Mentira Pues Lo que tú nos dices Como alimento espiritual El pasado Fue una mentira Tú no vienes A Tú no nos diste nada Nosotros En el futuro Eso dieron poner Y después Dice ¿Cómo modifica este hecho En modo Como entendíamos Otros aspectos De la ilustración Del escado Filigreto O sea Todo lo que la guastra De publica Son sus propios Entendimientos Del cuerpo gobernante Del escado Filigreto Son entendimientos De hombres Que no tienen Nada de Dios Que no vienen De Jehová Ni de Jesucristo Porque son puras mentiras Vean usted Que está corrigiendo Errores De enseñanza Pasada Y eso muestra Que no pueden ser Alimentos de Dios Ni Jesucristo Porque ellos No pueden mentir Ni dar alimentos Equivocados Falsos No puede dejar A Jehová De Jesucristo Como un par de ineptos Ese es un insulto Gravísimo Y acá a la izquierda Dice Por lo tanto Es lógico Concluir Que la llegada De Jesús Para nombrar Al escado Filigreto Es lógico Concluir ¿Quién concluyó? Jesús Dieron poner Por lo tanto Jesús ha concluido Que la llegada De él Para nombrar Al escado Filigreto De todos sus bienes Descrita de Mateo 24 Tiene que hacerse Durante su futura De llegada Y eso dieron Poner acá Pero no Dice Es lógico Que nosotros Concluyamos Dice Que hubo un error Y que Jesús va a nombrar Al escado Filigreto Sobre todo Sus bienes Residen del futuro Ante la gran tribulación Dios mío ¿Ves Adriana? Ven a mí Ustedes Como en una misma revista Existe esta contradicción Cuando ya nos habían dicho A nosotros En la página 20 Que vemos acá en pantalla Que la vamos a retomar Cuando hablan De quien es Esclado Filigreto Empiezan con esta mentira Diciendo El oportuno Alimento espiritual Que recibimos Es prueba De que Jesús Cabeza de la corrección Está cumpliendo Su promesa De alimentarlo Con esta clase De alimentos Que se han descartado Esa es la forma Como Jesús alimenta Con alimentos Falsos Por medio ¿Por medio de quien lo hace? Cuando dio la señal De su presencia Dijo que usaría Al esclavo Fiel discreto Para dar El Darles ¿Quién da El alimentar? Miren Usaría Al esclavo Fiel discreto Para darles Con Dios Depende De ese Conducto Decían que era más Que era más que un Conducto Que esclavo Solamente publica Alimentos de Jesucristo Entonces ¿Por qué tenían que analizar? Pensarlo mejor Tienen un nuevo Entendimiento Han reflexionado Más a fondo Han estudiado Más cuidadosamente Este asunto Que lo que se publicó Anteriormente No estaba bien Que se equivocaron Dicen ¿Cómo? ¿No eran alimentos De Jesucristo Que los había entregado Para alimentarlos Para cumplir su promesa De alimentarlos Y que usa este canal Para que Se llegue a publicar Los alimentos De Jesucristo Que vienen de Jehová Puro cuento chino Y aquí lo ponen Todavía al inicio Que es Jesús Que había ofrecido Que iba a escoger Un esclavo Para que sea su canal De comunicación Para entregar Ese alimento Verdaderos A su vida de tiempo Y resulta que Esos alimentos Verdaderos A su vida de tiempo Fueron alimentos falsos Que el mismo esclavo Tenía que tirar De la basura Para poner Otros diferentes Pero la huastra No puede ser La culpa De Jesús Y a Jehová Que los alimentó Mal en el pasado Como alimento A su vida de tiempo Y tienen que reconocer Que fueron sus propias Malas comprensiones Sus propios malos Entendimientos Los que ellos creían Pensaban que era Una cosa Y eso daban Como alimento Como banqueta espiritual A los testigos De Jehová Por alimento Basura Basura Es por eso Que la huastra Tiene que reconocer Como un perro Con la cola Entra las piernas En la talad De febrero de 2017 Que ellos no reciben Nada de Jehová Escrito por revelación Divina Que son sus propios Puntos de vista Así pone Son sus propios Puntos de vista Y que no son infalibles Entonces Que hay de este cuento Chino que está acá Que es Jesús Que los alimenta Pura mentira Se da cuenta Porque esta religión Es ultra mentirosa Falsa Y son Y aparte eso Que son bien burros Estos del cuerpo gobernante Que no se dan cuenta Que en un misma Atalaya Cometen una contradicción Tan grave Tan grave Porque son brutos Porque en realidad Son gente bien bruta Bruta Ninguno tiene pues estudios Pues superiores En teología Y esos son los que alimentan Y dirigen A 8 millones De seguidores burros Un Una cabeza de burros Que guía A una manada De burros Todos se van Al hoyo Si 8 burros Dirigen A 8 millones De burros Todos Se van Al hoyo Porque están ciegos Espiritualmente Ciegos Por esa razón Satanás Usa esta organización Porque al enseñar Tanta mentira Mucha gente Cree en mentiras Predica mentiras De casa en casa Y mueren Habiendo enseñado mentiras ¿Podrán salvarse? No pues No Porque estuvieron De cómplices Cómplices Del engaño De esta falsa organización Religiosa Bueno Adrián Espero que esto Te haya Convencido más De lo que tú mismo Has visto Que en una misma Atalaya Vemos una Contradición tan grave Como esta Y espero que los Dios que están viendo Este video Abran los ojos Y por favor Se despabilen Dejen de ser Ciegos Esta es una Región ultra falsa Que no los va a salvar Muchas gracias Y será hasta la próxima